Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal donde discutimos temas globales y buscamos caminos hacia la paz. Soy su anfitrión y este vídeo, como siempre, surge de conversaciones profundas con Lucas, mi cuanfitrión detrás de cámaras. Hoy vamos a abordar un tema urgente y preocupante, la escalada en la guerra entre Ucrania y Rusia tras la autorización para que Ucrania use misiles de largo alcance. Recientemente, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido autorizaron a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance como el ATAKMS y el Storm Shadow contra objetivos dentro del territorio ruso. Esta decisión marca un cambio significativo en cómo la OTAN apoya a Ucrania, con implicaciones no sólo para el conflicto, sino también para la estabilidad global. Para Ucrania, estos misiles de largo alcance son un cambio de juego. Permiten que sus fuerzas golpeen más profundo en los territorios ocupados por Rusia, atacando lineas de suministro, aerodromos y centros logísticos críticos para el esfuerzo bélico ruso. Esto podría debilitar la capacidad operativa de Rusia y darle a Ucrania una ventaja necesaria. Pero, por impactante que sea, esto también trae riesgos significativos. Hablemos ahora de la reacción de Rusia. Moscú ya ha enmarcado esta decisión como una escalada directa por parte de la OTAN, sugiriendo respuestas asimétricas. Pero, ¿qué significa esto? A diferencia de la represalia convencional, la guerra asimétrica involucra acciones como ciberataques dirigidos a infraestructura crítica en países de la OTAN, proveer armamento avanzado a naciones hostiles hacia Occidente, como Irán o Corea del Norte, intensificar los ataques a la infraestructura civil de Ucrania como represalia indirecta contra el apoyo de la OTAN. Estas estrategias están diseñadas para imponer altos costos sin entrar en confrontación directa con la OTAN. Sin embargo, la situación puede no quedar limitada a tácticas asimétricas. Existen facciones radicales dentro de Rusia que ven las acciones de la OTAN como una amenaza existencial creciente y están presionando para una confrontación militar más directa. Estos elementos duros están impulsando ataques contra los estados miembros de la OTAN si Occidente sigue con su apoyo militar a Ucrania. Los disparadores clave para una respuesta directa podrían ser la participación directa de la OTAN en operaciones ofensivas ucranianas. Si la OTAN ayudara activamente a Ucrania en ataques contra el territorio ruso, Rusia podría verlo como un acto de guerra, amenaza existencial percibida. Si Rusia siente que su integridad territorial o sus activos militares están en peligro inmediato, podría tomar medidas drásticas, incluidos ataques directos a la OTAN. Aunque la respuesta principal de Rusia hasta ahora ha sido asimétrica. Centrada en ciberataques y operaciones por medio de terceros, existe el riesgo significativo de que la presión de elementos más radicales pueda llevar la situación a un conflicto militar directo con la OTAN. A pesar de las consecuencias catastróficas de tal escalada, Donald Trump Jr. recientemente condenó esta medida, calificándola de imprudente y acusando a la administración estadounidense de empujar al mundo hacia la Tercera Guerra Mundial. Sus comentarios reflejan una creciente preocupación entre los críticos del esfuerzo bélico. Por otro lado, los líderes de la OTAN y Occidente argumentan que su apoyo a Ucrania es esencial para defender la ley internacional y la soberania. Mientras tanto, Vladimir Putin ha advertido que este nivel de involucramiento cruza las líneas rojas, escalando el conflicto de formas impredecibles. Y aquí está el verdadero problema. Al seguir cruzando estas líneas rojas, la OTAN está apostando, en realidad, con nuestro futuro colectivo. La línea entre el apoyo a Ucrania y la implicación directa en el conflicto se está volviendo cada vez más fina. La pregunta no es solo si Putin respondera, sino hasta dónde podría legar, podría esto llevar a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Oh, como teme Donald Trump Jr., será esta imprudencia el camino hacia la tercera güera mundial. Pero esto no tiene que ser nuestro destino. Como ciudadanos globales, tenemos el poder de exigir el cambio. Usemos nuestras voces para presionar por la desescalada y la paz. Comparte este video, comenta abajo y únete a la conversación con los hashtags Hashtag Paz Mundial y Hashtag Detengan la Guerra. Crea tu propio contenido abogando por el fin de la güera. Que el mundo nos escuche. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuras discusiones sobre la paz y temas globales. Comparte este video con tus amigos y familiares y hagamos que el mensaje legue lejos. Y ahora, les dejo con una pregunta importante. Cris que el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania levara a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Dejanos saber tu opinión en los comentarios abajo. Juntos, podemos marcar la diferencia. Nos vemos la próxima vez. Música de salida comienza a sonar.